Está todo el mundo en la expectativa de que es el siguiente paso para el 4 de mayo y pues vamos a esperar la noticia cuando se vaya a dar para ver quién es el rival del Canelo. Benavides ya está para pelear el 15 de junio contra Vosdik, excampeón mundial, una gran pelea. Y pues el boxeo ahí está, tiene grandes combates, gran actividad, que estamos muy a la expectativa de todo lo que se vaya a anunciar. ¿Es expectativa? Pues sí, las redes sociales son un gran medio para comunicación, pero también en ocasiones se pasa de la línea y cuando se pasa de una crítica productiva, una crítica proactiva a insultos y a tendencia, pues ahí ya sale un poquito de la normalidad. A mí ya hasta me tocó duro, hasta por debajo de la lengua me han dado yo ni que fuera promotor. Pero definitivamente la pelea Benavides-Canelo es una que el mundo quiere ver y como he dicho desde el primer día, las grandes peleas se tienen que dar en el momento adecuado, bajo las circunstancias adecuadas y muchas veces requiere un poco más del tiempo de que el público quisiera. Yo estoy muy contento, estoy orgulloso. El Canelo es un gran mexicano, un gran peleador, pues lleva de la mano críticas que desde que empezó las ha tenido. De eso no se va a limpiar. Pero también pues hay grandes casos como Benavides, como el mismo Munguía, que se han estado buscando ganarse ese momento de gloria. Y yo me quedo con lo positivo, que es la posibilidad de muchas peleas interesantes. Estamos pasando por un gran momento en el boxeo y pues el aficionado tiene todo derecho en expresarse, nada más que no lo hagan con groserías porque sí se siente feo, ¿no? Que a veces mis hijos leen las redes y dicen, ¡ah, caray, poco eres esto, papá! Es que sí, ¿por qué boxeo estén con el boxeo? No, al contrario, me da gran satisfacción, me da orgullo que el Consejo Mundial de Boxeo sea el referente a nivel mundial. Es por lo que trabajamos todos los días, incansablemente, por muchos rubros en todo el mundo. Entonces eso ratifica que somos el referente en el boxeo. Si algo pasa malo, sea aunque sea una pelea de cuatro rounds, nos pega al Consejo Mundial y esa es la responsabilidad que tenemos para ir corrigiendo todo lo que se pueda corrigir en el deporte. Pero sí, definitivamente sí es la pelea que el mundo quiere ver, pero también hay muchas cosas que se salen del control de un organismo, de un promotor mismo, de una televisora. Para que se dé una pelea de esa magnitud son muchos elementos. Sí, él pelea el 15 de junio contra Vosdik, el interino, semi-completo. Y después de la pelea, él tendrá que decidir en cuál división seguirá y será retador oficial de ambas divisiones. Munguía es un peleadorazo, viene de dos grandes triunfos. Un ucraniano, Ravchenko, que sacó la victoria en el último round tumbándolo y esta última demostración demoliendo a Ryder, noqueándolo, lo tumbó creo que cinco veces, lució en grande y definitivamente es una realidad Jaime Munguía. No, si gana y desea quedarse en la 175, será nombrado el retador oficial de la división semi-completo. Hoy tal vez. Bueno, yo espero que sí se dé la pelea. El 5 de mayo pasado fue en Guadalajara, no hubo esa gran celebración en Las Vegas y después la UFC se adelantó en septiembre y agarró la fecha. Es un par de fechas del boxeo tradicionales por décadas y yo espero que el boxeo siga posicionado 5 de mayo y 16 de septiembre con las funciones en Las Vegas. No, eso es otra cosa, eso es aparte. Fury también lo hace, cuando se van a dar anuncio los campeones, les gusta guardar la noticia, quizá para subir sus redes sociales, pero el Canelo siempre ha sido por mucho tiempo quien él anuncia su próximo combate. Repito, para una pelea del boxeador más importante del mundo son muchos elementos que tienen que ver y siendo tan legal todo, tan litigioso, tienen que tener mucho cuidado con todos los movimientos que hacen.